Miren hoy, cambiando de tema, vi a un personaje, a una figura emblemática dentro del partido de la liberación dominicana que tenía mucho tiempo que no le veía. Estoy hablando de un alto dirigente de ese partido, Felucho Jiménez, quien dijo estar de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado el gobierno. Dice sentirse bien y bien representado. Él no dudó para hacer de público conocimiento lo que todo el mundo sabe, que debido a las alzas de los combustibles en el extranjero, debido al alza de todo por producto de la pandemia, pues ha habido buen manejo por parte del presidente de la República, Luis Abinader. Así que los peledeístas, mientras otros no quieren, por nada del mundo, reconocer el esfuerzo que hace el presidente de la República para que nuestro país todo marche. Quisiera él que sea a la perfección. Hay algunos efectos, algunos problemitas que se van a ir susanando con el transcurrir del tiempo. Pero Felucho, que es una persona de conocimientos y entiende las cosas como son, en vez de salir a atacar y acabar, como lo está haciendo Leonel, como lo está haciendo el PLD, él dice las cosas como son. Felucho, así es que se hace. Así se hace. Las personas que tienen esa credibilidad como la suya, y personas serias, porque no he escuchado que Felucho alguna que otra cosita, pero es una persona que ha estado desligada en ese grupo grande del PLD, que han sido mafiosos. Felucho ha estado un poco alejado y hoy sale reconociendo toda la labor que ha hecho el presidente Luis Abinader. Usted vio a Hipólito ayer dando las recomendaciones de lugar para ahorrar energía eléctrica. Usted sabe que lo de Hipólito lo queremos y que desconectemos la nevera. Y yo decía, por suerte, que en la casa de Hipólito y de su familia no hay que acudir a esas recomendaciones, no hay que desconectar la nevera porque ellos viven del pueblo. Yo siempre le he pedido a Hipólito que no hable. Hipólito no tiene que pagar un peso de energía eléctrica porque la energía que se paga... Eso es Hipólito, Hipólito dice, ya la gente lo que se ríe y lo coge a Chercia. Sin embargo, Hipólito se ha ido así siempre. Señores, que desconecten la nevera, desconecten su nevera para que ahorre luz. No, pero mi amor, se van a dañar los alimentos. Entonces, no, pero entonces la gente que tiene su casa cerrada, la gente que está en proceso de abrir un negocio y lo tienen aún inhabilitado y le están llegando unas facturas altísimas, entonces, ¿de qué le están llegando altas? Porque ahí ni se está consumiendo, ni hay nevera, ni hay nada, ni hay lavadora. Pero Arelis, eso ha pasado toda la vida, toda la vida. Y volvemos y a recaer. Ah, entonces, porque pase toda la vida es bien. Bueno, pero estamos trabajando, inclusive se está trabajando en la ley. Ya mira, ya mira, por Dios, es que vamos a caer en lo mismo. La gente salió a gritar después de la factura del mes de julio y eso no lo vamos a seguir debatiendo porque ya le dimos un vuelo. No, mire, ya una vez le dimos, le voy a decir algo. En pandemia, aquí se gritó con el tema de la energía también. Recuerde que esos meses... Ah, pero en pandemia estábamos todos en la casa. Estábamos en la casa, pero aún así, por ejemplo, a mí me llegó una factura de nueve mil pesos en pandemia y yo no lo consumí. Y yo hice un reclamo y encima de ese reclamo el técnico que fue me aseguró a mí que yo no había consumido toda esa energía porque no era posible que yo consumiera todo eso. ¿Y qué hizo de Norte? ¿Me descontó eso? No me lo descontó. Seguro usted no le dio seguimiento. Yo sí le dije... ¿Cómo usted dice que yo no le decía? Yo le dije... ¿Usted sabe lo que ellos me hicieron? Que me lo iban a poner para que yo lo pagara en cuotas. Es lo que ellos hacen con el cliente. Te vamos a hacer un acuerdo de pago. Bueno, pero ya... Como si tú le estuvieras diciendo a ellos, yo no tengo dinero para pagarlo. Ya eso está aclarado. Si tú lo que le está diciendo a ellos es... Factura de julio, factura que será... Que tú no consumiste esa energía. Y de ahí en adelante no se va a subir la energía eléctrica. No se va a subir. No, para nada. Bueno. Este trimestre ya el presidente lo dijo. Y la gente contenta porque el que pagó usted de tres, seis, como usted me decía anoche, ya usted sabe que va a tener en fondo esos tres mil y algo que fueron de más. ¿Va a ver entonces eso? Eso usted lo sabe. Bueno, van a transcurrir los días y no pasará mucho tiempo para darnos cuenta de eso. Porque en el mes próximo... Se va a cobrar mucho impuesto de reconexión estos meses. Porque la gente que no puede pagar no va a pagar y le van a cobrar los trescientos y pico de reconexión. El que no puede pagar no va a robar para pagarla. Simplemente no la va a pagar. Ya eso está... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Joe Biden fue diagnosticado con COVID-19. Él escribió en un tuit de que se sentía bastante bien. Es decir que no nada de peligro para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo que yo encuentro raro es que cuando él lo dice, parecía como un relajo. Y la Casa Blanca lo desmintió. No, no, pero eso es el tema del cáncer. Hoy es que él tiene COVID. Ayer o antes de ayer hubo un tema con que él dijo que tenía cáncer. Y la Casa Blanca desmintió eso. Eso sí, pero en este caso es el COVID. El COVID. Es el que está muy bien. Y publicó esa foto. Sí, sí. Trabajando. Donde se ve que está trabajando y se ve físicamente bien. Sí, sí. Dentro de lo que cabe y dentro de su edad. Miren, Biden es un viejito bonito. Ay, Dios mío. Oye, pero esa falta de respeto al presidente de los Estados Unidos. No, no, no. Es un viejito. Pero es un alado que le estoy dando. Oye, no, ahorita. Porque Donald Trump se veía como. Ahorita ella mira, le irá a cantar mi bebé. ¿Cómo es? Porque Donald Trump se ve como así, como áspero. Un hombre blanco, alto, pero como áspero. Pero Biden se ve como fino, se ve. Sí. Él es muy elegante. Siguiendo en Estados Unidos, hoy se le dio el último adiós a la señora Ivana Trump, la ex esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entre llantos y tristeza vieron ya darle al último adiós a esta dama que según los familiares era un ser ejemplar, era una persona a quien todo el que tuvo la oportunidad de conocerla siempre tuvo algo bueno que decir de ella. Miren, y voy a dar un dato. Resulta que cuando se anunció la muerte de Ivana, no decían de que había fallecido. Exactamente, pero fue realmente. Ella se cayó de sus propios pies en las escaleras de su casa y eso le provocó unas heridas y algo, algún trauma, no sé, que le provocó la muerte. Pero, señores, Ivana Trump, según cuando habló su hija durante el proceso de la sepultura, la ceremonia, Ivana nació en Checoslovaquia, la Checoslovaquia comunista. Y ella era el típico personaje, la típica mujer que va a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Sí. Ella lo recalcaba y lo decía con tanto orgullo que su madre cuando llegó a los Estados Unidos fue tras el sueño americano. ¿Y qué hizo esta mujer? Ella comenzó a trabajar, primeramente se fue a Canadá y de Canadá pasó a los Estados Unidos, trabajó como modelo e hizo muchísimos comerciales. Luego, en una época, conoció a Donald Trump y ambos, como dice, ambos, entonces trabajan. Y crean un imperio. Y crean un imperio tan grande y suntuoso. Entonces, ahí es cuando vemos a una Ivana suntuosa con unos peinados que llamaban mucho la atención. Pero es así, o sea, para que ustedes vean que decimos muchas veces, ah, los dominicanos que vamos tras el sueño americano. Cuando se trabaja y eso, son muchos los países. Así es. Y ciudadanos del mundo que van en busca del sueño americano. Unos lo consiguen, otros no. Sí, seguimos entonces en el ámbito internacional, este ya vecinos de nosotros, alerta en Haití. ¿Y por qué usted habla así como...? No, que son nuestros vecinos. No, pero hace unos gestos como despectivos. No, 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 nunca. Bueno. No, 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 no. Eso fue lo que yo pude leer en su lenguaje corporal. No, 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 no. O sea, su lenguaje corporal, eso fue lo que me dijo. Eso no es así. Sí, entonces ya mello se descubrieron dos casos de la viruela del mono. Tres casos. Tres casos. ¿Aquí tres y en Haití dos? Sí, estamos hablando de Haití. Ah, ok. Es de Haití. Sí, que Haití fue hoy que se dio a conocer. Bueno, es que Haití ha emitido una alerta. Ha emitido exactamente. Porque por los casos que hay en la República Dominicana de la viruela del mono. Ellos, porque es un país, Haití cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer lo hace. No, de una vez una alerta. Emitieron una alerta porque ellos no quieren la viruela del mono. Ese es el caso, así es el asunto. Así es el asunto. Aquí sí hay tres casos de viruela del mono. Sí. Confirmados los tres, ¿verdad? Sí, confirmados los tres. Y ayer dijimos que había siete personas en observación. Estaban en observación. En sospecha porque se habían ya relacionado con alguno de esos. De esas tres personas. Pero decirle a la comunidad dominicana. Nada porque alarmarse. Que no hay nada porque alarmarse. Es una enfermedad que se puede tratar porque aquí hay excelentes profesionales de la dermatología que pueden tratar estos casos. Y claro, con higiene y con cuidado, pues yo sé que no va a pasar de ahí la viruela del mono que en este momento ya hay tres casos confirmados. Así es. Y que ir al médico. Inmediatamente tú ves algo raro en tu cuerpo. Tienes una fiebre. Ir al médico inmediatamente. Vaya al médico, oriéntese, vaya donde un especialista. Y bueno, pues tome las medidas de lugar. Exacto. No es tema de alarmarse porque todo está bajo control. Así mismo es. Es un tema que se puede manejar, que están los conocimientos, la experiencia. Así que tranquilo que no pasa nada. Tranquilo. Vamos a la pausa. Tranquilo. Regresamos. Regresamos. Tranquilitos. Regresamos. 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 Regresamos.